El corral clave en el manejo de ganado bovino. Los corrales para el ganado bovino son lugares de paso y no debieran de durar más de una hora los bovinos, pero a pesar de esto, los corrales deben proporcionar bienestar animal y por tal razón deben ser cómodos. Los corrales son una herramienta para el ganadero y la función dependerá de quién lo maneja a tal grado que puede ser útil o efectivo. Si comparamos los diferentes tipos de corrales, hay unos que facilitarán el manejo y otros que dificultarían la actividad. Este factor está determinado por el tipo de bovino con el que se esté trabajando con bovinos mínimamente reactivos. La calidad del corral influye muy poco, al contrario de trabajar con bovinos más reactivos. Los corrales deben contar con buen acceso, no deben presentar curvas pronunciadas, no deben contener pasillos estrechos ni cuellos de botella. La construcción debe evitar al máximo que existan distracciones en el tránsito de los bovinos, como máquinas, personas o ruidos. La pendiente no debe ser muy pronunciada, con mayor énfasis en el embarcadero, ya que los bovinos presentan muchas dificultades para transitar caminos inclinados. Los materiales para construir los corrales son diversos. El suelo debe ser cómodo para los bovinos, puede ser de hormigón grama o tierra. El objetivo es que no se dañe la pezuña de los bovinos y evitar resbalones. Las paredes de madera son muy buenas, pero cada vez la madera es más escasa. Por tal razón, una alternativa puede ser con alambre o cemento, pero en los lugares de mayor presión como las curvas o partes lineales de los corrales, las paredes deben ser elaboradas de un material resistente. Los materiales pueden ser los disponibles en la región para abaratar costos, siempre con la visión que el corral no es un lugar de stock de los bovinos es un lugar de paso. Por tal motivo, no debe ser un corral grande. En resumen, debe contar con buen acceso, pastos a los alrededores, para soltar a los bovinos al finalizar el manejo. El área debe ser capaz de alojar bovinos con los que se trabaja una hora y esto va acompañado de la lógica si tengo la capacidad de vacunar a 60 vacas en una hora para que vamos a tener a 200 vacas en el corral, los bovinos entre más tiempo y apretados estén en el corral, se estresan, lo que se traduce en pérdida de peso, accidentes o moretones derivado de las peleas que se presentan ocasionadas por el estrés. Con la visión de que el agua drene bien, el terreno donde se construirá el corral puede ser ligeramente inclinado, por tal razón, el material debe evitar la presencia de barro y agujeros, el afloramiento de piedras daña las pezuñas de las vacas. El diseño debe ser bien planificado y cumplir con una dirección, es decir, salidas y entradas definidas, puede ser circular, en donde la entrada y salida puede ser la misma puerta, pero el diseño debe ser que el bovino de la vuelta al corral, si el manejo es lineal, la entrada y la salida deben de estar en lados opuestos. Los corrales generalmente están construidos para bovinos más grandes que ocupan más espacio y esto puede llegar a convertirse en un problema cuando manejamos bovinos más pequeños que pueden darse la vuelta en los pasillos o que no se pueden manejar en áreas con paredes más altas. No es factible construir un corral para animales grandes y otro para animales pequeños, por tal motivo se puede utilizar algunas adaptaciones en las estructuras más utilizadas, por ejemplo la manga, al construir una pared móvil estrecha podemos adaptar esta estructura, animales más grandes y más pequeños solo moviendo la pared a un bajo costo. Se pueden realizar puertas divididas en dos partes que se abren arriba y abajo con el fin de facilitar el movimiento de los terneros y su separación. La persona que manejo a los bovinos siempre debe tomárselo con calma en el momento de manipular a los bovinos y ser consciente de los aspectos de comportamiento del ganado, cómo perciben el mundo, cómo reaccionan ante nuestra presencia y cómo podemos hacer para conducirlos sin golpearlos ni gritar. De esta forma se podrá aprovechar al máximo la conexión de buen manejo y un corral funcional.